Poco a poco fueron llegando las familias palmiranas al nuevo barrio Bosques del Edén, antes La Carbonera, para recibir de manos de la ministra de Vivienda Beatriz Uribe y del señor alcalde Ritter López las llaves de su nueva casa. Uno de los beneficiados con este plan habitacional de la Administración Municipal fue el señor Milton Sarria y su esposa Natalia Osorio González, quienes invitaron al alcalde Ritter López para que conociera su nuevo hogar. Muy buenas tardes, me siento muy orgulloso de poder contribuir un poquito en nombre del municipio para que ustedes puedan cumplir ese sueño de tener casa. Bueno, muchas gracias señor alcalde, lo invitamos a que pase el barrio con Oscar Alcalde. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Beatriz Uribe Botero, en compañía del alcalde Ritter López Peña, realizaron el recorrido por la urbanización Bosques del Edén ubicada en la calle 55 con carrera 34E y construida en el lote que se llamó La Carbonera. La funcionaria del Gobierno Nacional reconoció al alcalde Ritter López como un líder a quien le interesa el desarrollo del municipio y con el impulso a la vivienda ha tenido una gran iniciativa de carácter social. Enamorado del tema, veo a muchos alcaldes enamorados del tema y eso me entusiasma mucho. Es un bello proyecto, 211 viviendas, esta locomotora continúa presentando y entregando resultados al país, generando empleo que es lo que más le preocupa al presidente Juan Manuel Santos y aquí hemos hecho compromisos una vez más de continuar, pero redoblar trabajo, redoblar el ritmo de trabajo con el señor alcalde, ojalá entren dos o tres frentes de trabajo con constructoras especializadas como lo que se ha hecho allí, acá, pero definitivamente mucho más rápido. Nosotros tenemos los subsidios asegurados y el alcalde municipal toda la voluntad de apoyarnos en la cofinanciación. Prioridad número uno, atender las familias más pobres de Pamira y continuar así evacuando. El subsidio es mayor entre más pobre sea la familia. Por su parte, el alcalde Ritter López agradeció el apoyo de la ministra y reconoció su disposición para generar las condiciones que permitan a los palmiranos tener vivienda propia. Entregamos las primeras 211 viviendas en el día de hoy. Ya escucharon ustedes a la ministra, va a apalancar financieramente la totalidad del proyecto y esperamos que en diciembre estemos inaugurando con el presidente a bordo, Juan Manuel Santos, este megaproyecto de más de 2.000 viviendas. Lo importante es que los recursos están, el suelo está, viabilidad de servicios, un lote bien hermoso con todas las condiciones para desarrollar el proyecto y esperamos cumplir esa meta. Agradezco a todas las personas que han estado alrededor de mi familia y mío y que Dios ha utilizado para obtener este proyecto y que ya se haga una realidad. El señor alcalde, muchas gracias por las cosas que se nos prestaron. Súper bien, yo estuve en la reunión y él nos hizo la entrega en la carta donde nos adjudicaban los 3.227.000 y estuvo espectacular, una oportunidad más para las personas. Muy feliz, pues porque es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y por fin lo puedo lograr. El objetivo ahora es continuar con la segunda fase de 2.000 viviendas con el apoyo del gobierno nacional y entregarlas antes de finalizar el año. Pues es satisfactorio que con él y la ministra de Vivienda se puedan entregar 198 soluciones de vivienda, son más soluciones de vivienda. El alcalde Ritter López tiene una idea fabulosa que es la de poder entregarle a muchos palmiranos que no tienen empleo, por ejemplo, que son independientes, que tienen sus recursos guardaditos para su adquisición de vivienda. A este grupo de personas también el alcalde va a favorecerlos y seguramente pues todo esto coadyuva a que nuestro municipio sea una ciudad próspera y que definitivamente en estos próximos cuatro años del alcalde Ritter López van a ser importantes para el desarrollo de nuestro municipio. Con la entrega de estas viviendas el alcalde Ritter López ratifica su compromiso en que Palmira avanza en materia de solución habitacional para los palmiranos.